¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Pues yo no tanto A ver, no estoy mal Ni mucho menos, estoy contento como siempre, alegre y estas mierdas Pero Un poco acojonado Acojonado porque ya me estoy, le estoy, ¿sabes eso que dicen de Verle las orejas al lobo? No a la coneja, no Las orejas al lobo, pues le estoy viendo las orejas al lobo ¿Qué pasó? A ver Creo que este año, creo que este 2014 Va a ser un año muy duro Muy duro O sea, jodido de cojones El año pasado, 2013, fue un año Donde todo salió rodado Más o menos por inercia Empecé con el Ironman Después del Ironman vino el Ultraman Luego acabé el Stalbain Por en medio hubo tres Half Ironman Y la cosa, pues bueno, sin quererlo Un poco sin comerlo ni beberlo, pues Fue saliendo Hostia, las carreras salieron No me retiré ninguna, pude acabar en todas Sufrí pero disfruté, me lo pasé bien Y en ningún momento Fue consciente De la totalidad Y de la brutalidad de esa totalidad Quiere decir que De repente veía y decía Venga va, Ultraman Y bueno Como al final era Preparar durante 6, 7, 8 semanas Pues en ningún momento Llegaba a decir Hostia, vas a estar todo un año Dándole candela al asunto Claro, ¿qué pasó? Después de todo esto La diferencia con 2014 Es que Estoy viendo todo el año la vista Y además El año pasado tuve la suerte Que no tuve que entrenar en invierno De hecho empecé a entrenar en marzo Cuando el frío ya mainaba Porque en mayo era el Ironman de Lanzarote Justo dos meses antes Así que en ningún momento Tuve eso Que Espera que voy a parar El de esto En ningún momento tuve Que estar ahí entrenando A lo loco Con todo el frío Claro, ¿aquí qué pasa? Que así como Cuando venía aquí a entrenar Hace un mes y pico Oh, qué guapo Todo el mundo corriendo Todo el mundo entrenando Qué fácil que se hace Ahora de repente Sales a entrenar Y dices Me cago en la puta Pero si aquí solo caiga algún coche Y para de contar Hace frío Llevas tres capas ya Una encima de la otra Y la cosa se complica Un poco más Aparte de esto Va a ser un año duro Porque A ver, va Voy a hacer algunos spoilers Eso sí Sin contar demasiado De qué va a ir este 2014 Primero va a haber El Camino de Santiago Ya lo sabéis En 1200 kilómetros En unos 10 días No todo va a ser corriendo Ni mucho menos Voy a darle mucho a la bici Que si no, no llego ¿Qué más? Va a haber una carrera Cruzando el desierto Durante una semana Va a haber una carrera Cruzando La jungla Con ríos que te llegan hasta aquí De un país lejano Va a haber una carrera Cruzando Durante una semana También corriendo Los Pirineos Va a haber una carrera Va a haber un Ironman En España Va a haber un Ironman Fuera de España Va a haber Evidentemente El Ultraman de Hawái ¿Qué más va a haber por ahí? Bueno, ya está No digo más cosas Joder, que si digo más cosas Al final Solo hace falta que le ponga Esto está sucio Solo hace falta que le ponga Nombres a las carreras Bueno, total Que va a ser Un año muy heavy Donde cada mes Va a haber una de estas cosas Que me atempecece mucho Pero al verlo así A joder Antes de a toro pasado Dices La que me espera por delante En fin Que ánimos Y un par de cojones grandes De esos que van colgando Que al final Te ayudan a no correr tanto Porque te anclan abajo Pero te ayudan Eso sí A seguir corriendo Dicho esto A ver Mañana Mañana viernes Empieza Una cosa En el Club La Santa Espera Que como soy medio disléxico Nunca me acuerdo el nombre A pesar de que voy a estar ahí Y Mercedes me lo ha mandado ya 50 Ah, ya está Total Body Conditioning Week Total Body Conditioning Week Yeah Bueno Total Body Conditioning Week Esto es Una semana Muy, muy guapa En el Club La Santa Arroba Mercedes Yellow Y arroba Valenti San Juan Que yo soy Yo mismo a través de mi propio cuerpo Nos vamos para el Club La Santa A pasar una semanita Y a pesar de que esto empieza Mañana viernes Nosotros llegamos Creo que es el martes por la noche Y nos estamos ahí Hasta el lunes de la semana siguiente Aprovechando que por aquí Tenemos un poco de puente Pues nada Estaremos por ahí entrenando ¿Por qué empezamos a entrenar Si todavía no hemos ni acabado el año Y estamos preparando el 2014? Hombre Pues porque el mes de mayo Y coño Hacerlo Apuntaos ya Al Ironman de Lanzarote Estará Mercedes Debutando en distancia Ironman Estará Borja por ahí Estará Víctor Tassende Estará un servidor de ustedes Y alguna historia vamos a montar Para que pase algo gordo Con todos los que vais viendo Y comentando los vídeos Así que Marse Empieza a apretar el culito En este Total Body Mierda Ya no me acuerdo Total Body Training Week Voy a mirarlo Es que ¿Cómo puede ser que ya no me acuerde De cómo se llamaba la cosa? Total Body Conditioning Week Total Body Conditioning Week En Arroba Club La Santa En Lanzarote Aparte aprovecharemos Algún día haremos surf Y alguna cosa de estas Que también nos gusta Y por ahí estaremos Si queréis venir A saludar Así que Chao A coño Y por cierto Si adivinas alguna De las carreras Que crees que voy a hacer Y de estas que he ido dejando pistas Por aquí Déjalo en comentarios A ver si aciertas o no aciertas Y ahora sí A ver si aciertas